muy buenas gente bienvenidos de nuevo canal si es de todo y os traigo unas partidas jugando con la stv 556 un fusil de asalto bastante polivalente es bueno de cerca es bueno de medias y de largas distancias vale yo os traigo una clase unas partidas jugando con la stv de largas distancias vale y hay varias configuraciones primero estos cuatro accesorios creo que son los más importantes cargador de 42 proyectiles la mira cuestión de gustos de ajuste yo le pongo me pongo la mira reflex de efecto 105 y de ajuste velocidad y cerca vale velocidad de bala vale con la munición alta velocidad vale ajuste de suavidad de retroceso y estabilidad de retroceso y el acople efecto ripper 56 para la estabilidad y la estabilización de retroceso ajuste y estabilización y estabilidad y tenemos de quinto accesorio varias opciones vale en mi caso yo he jugado con la bocacha harbinger d20 que nos proporciona velocidad de bala alcance y un poquito de control de retroceso de ajuste le hemos puesto suavidad de retroceso y estabilidad al apuntar y móvil en el caso de que necesites más control de retroceso pone la bocacha el primero esta bocacha te proporciona más alcance mayor control de retroceso y un poquito más de velocidad de bala creo incluso que el silenciador pero apunta mucho más despacio vale entonces si el retroceso no es tan importante te puedes poner el harbinger si necesitas mayor control de retroceso ponte este cañón vale de ajuste de alcance de daño y de estabilidad de retroceso y si ni el cañón ni el silenciador te gusta y necesitas mayor control de retroceso ponte el cómodo pesado si quieres maximizar el control de retroceso horizontal para que se mueva menos que ondule menos que el retroceso sea más lineal vale ponte el cómodo pesado pero si quieres que por ejemplo el retroceso se levante lo menos posible ponte el estén por 290 porque es el que mayor control de retroceso vertical te proporciona así que de ajuste en cualquiera de los dos yo le pondré a estabilización y control de retroceso vale así que probar esas opciones y elegir el que más os guste así que nada espero que gustan las partidas suscribir si no estáis y nos vemos el siguiente un abrazo chao madre mía era por alcance esa mierda todo y 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 Vamos a ir a este man. Seguro que quieres venir aquí, amigo. No te ha merecido la pena venir aquí, amigo. Vale, ¿qué más? Me voy a caer uno aquí, uno allí. De un lado. ¡Huy va! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Te voy a matar! ¿Era este? ¡Ah! 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 ¡Pobrecillo! ¡Va a coger el bonti, el perro! ¡Hijo de su madre! He caído arriba. ¿Tú has matado al otro? No. Vale, para mí. ¡Madre mía! ¿Cómo se está liando? Aquí hay uno abajo. ¡Pobrecillo! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! Vale, me la he quitado de ese. ¡Uh, balazo! ¡Oh! ¡Esta star! Tengo uno arriba con fantasma. Pero aquí hay uno. Ah, ya en el fondo hay uno. What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. ¿Y el humo qué haces? ¿Tienes mira térmica o qué? ¿Tienes agua, gente? ¿Tienes agua? Oh, cabrón. Bien hecho. Ah, qué pena. Buena suerte. La clave en el culo. Ha salido por fuera. No. 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 Vamos a saltarlo a ese. Vale. Vale. Ahora lo he visto. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se muerta! ¡No! ¡No estoy muerto! ¡Él está muerto! ¡Echo fatal! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 El enemigo desciende sobre la zona. Cuidado. UAV hostil en la zona. O pokemon. O pokemon. El enemigo. El enemigo. No hay existencia, ¿y el otro? El otro, aquí ha matado a uno. Vuelta en tres y más o menos sé dónde está, uno en el monte, uno en esta casa y el otro en la otra casa de atrás. En principio uno estaba en el hangar grande y el otro estaba en la otra que está en la ventana. Precisión, otra vez, precisión hacia mí. Me posiciono ya. Esos dos están entretenidos. Uno le ha ido por la izquierda y el otro está dentro del edificio. Me posiciono. No sé si me vendrá por atrás, a lo mejor da la vuelta. La cuestión es, ¿estos por qué nos están pegando entre ellos si los dos están abajo? No tengo placas, ¿eh, señores? No tengo placas. ¡Hijo de puta! ¡Las placas, Dios mío! ¡Las placas, Dios mío, las placas! ¡Las placas, Dios mío, las placas! ¡Las placas, Dios mío, las placas!